Ya viste en el episodio anterior cómo armé el set de mi estudio para YouTube en una habitación muy pequeña de mi apartamento, qué muebles utilicé, así como todo lo relacionado con el audio. Hoy te contaré el resto relacionado con el video y la iluminación. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, para que aprendas cómo hacer tu propio estudio de grabación de videos para YouTube. ¡Empezamos ya! ¿Con qué cámara grabo? Definitivamente la calidad de grabación que encontré en la Sony A6300 es muy buena. La diferencia con la Nikon fue absurda, y eso que grabo con el lente de kit 16-50mm de Sony. Grabo a Full HD, no grabo a 4K, pero es más que suficiente para tener un video de una muy buena calidad. Nunca jamás volví a preocuparme por el enfoque, porque la Sony detecta el rostro y cuando tengo que mostrar algo cerca, reenfoca. Enfoca acá y ahora enfoca el rostro. Pero aquí viene lo malo de este modelo de la A6300. Quiero decir, no tiene pantalla abatible. Al inicio era súper complicado porque tenía que grabar y mirar y corregir hasta lograr el encuadre que quería. Ponía a grabar y no estaba seguro de si efectivamente estaba grabando. Eso era un problema. Así que me vi obligado a comprar un monitor Newer, que ahora me es muy útil porque tengo la certeza de estar grabando, de estar en el encuadre, que todo me salga bien. En fin, es que sin un monitor es muy tedioso cuando tú mismo te estás grabando los videos. Por eso, si aún estás por comprar la cámara, no te aconsejo este modelo que yo tengo. Revisa una cámara que tenga directamente la pantalla abatible. Y si estás apretado de presupuesto, no compres Sony. Mejor cómprate una Canon, que tiene una indiscutible calidad de video. Hay modelos muy económicos que vienen con la pantalla abatible ya. ¡Ja! Y un detalle muy importante. Puedes conectar la cámara a la corriente eléctrica para no tener que estar usando baterías. Puedes tenerla prendida todo el tiempo, así como hago yo, usando este adaptador especial. Es súper útil. Por otra parte, para dictar mis clases online y transmisiones en Facebook y en YouTube en vivo con una buena calidad de video evitando la cámara web, utilizo el Ultra Studio Mini Recorder de Blackmagic. Este aparatico te permite convertir tu cámara profesional en una webcam. Y para finalizar, este pequeño teleprompter de la marca Parrot es una ayuda increíble. Aunque tengo que, obviamente, dedicar tiempo a escribir el guión, a la hora de grabar y editar me hace la vida más fácil. Sobre todo porque me permite ser más preciso, exacto en los términos, evito olvidar aspectos importantes y repetir y repetir y repetir a la hora de grabar. Tienes el guión y vas a la fija. Pero para usarlo asertivamente, te recomiendo la aplicación Prompt Smart Pro. Prompt Smart Pro. Es especial porque, a diferencia de otras aplicaciones para teleprompter, esta reconoce la voz y avanza según tú vayas diciendo el guión. De esta forma, puedes variar la velocidad, decir algo lento y luego, tal vez, pasar a manejar una velocidad más rápida en el discurso. ¿Se dan cuenta? Es decir, tú manejas la velocidad, no el teleprompter es quien te la maneja. Pero, además, me permite ser más natural porque, en medio del guión, muchas veces se me ocurre salirme por las ramas y hablar algo que no esté escrito. Por ejemplo, en este momento estoy hablando algo que no está escrito en el guión, así que el resultado es más normal. Por ejemplo, puedo mirar a este lado, miro a este otro lado, de pronto miro abajo, se me ocurre decir cualquier tontería. No sé. Improviso. Y luego, cuando termino, regreso al guión y continúo como lo estoy haciendo en este momento. No parece, pero aquí estoy leyendo mi guión. Entonces, el discurso no es tan acartonado, ni tan leído, ni tan riguroso. Termina siendo más natural. Todo gracias a esta aplicación de pago. Se la recomiendo. Todos los enlaces ya saben que están abajo, en la descripción. Y finalizamos con la cuarta parte, la iluminación. Cuando yo veía mis propios videos del inicio del canal tan feos y descuidados, me autocriticaba, casi que me autoflagelaba y me preocupaba mucho porque no justifico un video que hable de fotografía mal encuadrado, mal iluminado. Como que le resta credibilidad a ese fotógrafo. Yo como que no le creo mucho a ese fotógrafo que está haciendo un video de YouTube hablándome de fotografía, pero con un video feo. Nunca había trabajado con luces continuas, pero mira, como fotógrafos tenemos todo el conocimiento para iluminar una escena. Así es que toca cambiar un poco el chip y saber que ahora no son strobist, sino luces continuas. Más fácil inclusive. He pasado por muchos tipos de luces, pero ahora quiero hablarte del esquema que estoy trabajando últimamente. Dos luces y nada más. Pero estas dos luces se ven enriquecidas por unos detalles de iluminación importantísimos en el set. Te hablaré primero de estos detalles. En primer lugar, una tira LED súper económica que viene con un control remoto y que me permite cambiar de colores. La otra luz es la de la lámpara de Ikea. Esta de acá. Solo que la cambio con las geles de flash. Unas geles que compré, se le pone encima y ya. Cambia de color. Y así puedo cambiar de un episodio a otro para no aburrirme siempre usando el mismo color de fondo. Luego viene otro detalle, el de la marca del canal. Me compré en Amazon estas letras que le dan el carácter al canal y que además tienen la marca permanente, TVO, que además las he usado en algunas de las fotos y que inclusive me sirven para hacer light painting. Como esta foto que hice hace poco en un parque natural de Canadá en la noche. Todo el puente está iluminado con la letra T. Y si todavía no me estás siguiendo, sígueme en Instagram porque ahí, bueno, no enseño fotografía 360 ni panorámica justamente. Pero te cuento todo acerca de cómo realizo mis fotografías fijas. Mi Instagram está aquí abajo o me buscas como Mario Carvajal. Las letras están ahí todo el tiempo. Te veo, te veo, te veo, te veo. Pero el hecho de que estén iluminadas ayuda mucho en el set. Yo te recomiendo que veas estas posibilidades, especialmente las tiras de luz LED y algunos bombillos, por ejemplo estos, o elementos de luz. Sí, sobre todo de luz dentro del set. Un bombillito, no sé, alguna lámpara. Eso se va a ver muy bonito. Pero recuerda que para que se vea esta luz necesitas estar a oscuras, quitando toda la luz externa. O sea, si te está entrando luz por la ventana, olvídate que estas luces no van a tener tanto color como las estás viendo ahora. De eso te hablé en el episodio anterior cuando te conté acerca del blackout barato de Ikea. En ese blackout está la clave del control de la luz. Ahora hablemos de la luz principal, esta que tengo acá. Antes usaba estas luces de Yongnuo con estos softboxes. Pero el problema es que esta, este softbox o esta luz, sí, con este softbox, se desborda por toda la habitación y así es muy difícil manipularla y no necesita manipularla. Así que preferí cambiarme a una luz mucho más potente, esta Godox, y ponerle este softbox de 90 centímetros con esta rejilla. En la rejilla está la clave porque concentra la luz y prácticamente no incide sobre el fondo, o lo que incide es muy poco. Miren, ahí está. Luz principal apagada. Esa es la clave, amigos. Si no controlas la luz principal, si no la reduces con esta rejilla, se te desborda e ilumina el fondo y esos detalles de luz de color LED que hay ahí atrás desaparecen. Esta es una luz muy envolvente, bonita, da un color muy real, me encanta, y usada muy cerca del sujeto, da un volumen bonito. En fin, mi recomendación es que la luz principal esté lo más cerca posible del rostro del presentador. Verás qué bonita luz te resulta. Aquí yo la debo tener, no sé, tal vez como a unos 50 centímetros o menos. Entonces, a medida que aleje la luz, esta luz, si la tuviera a dos metros, la luz que me va a generar va a ser mucho más dura y va a generar muchas más sombras. A medida que la acerques, se va a ver mucho más envolvente. Y la segunda luz que uso es la de pelo. Así que uso esta Yomno 360, aquí arriba de la cabeza, para perfilar un poco el cabello y los hombros. De hecho, mira cómo sería esta luz. Si apago la luz principal, aquí se alcanza a ver un poco los crespos, los hombros, y esa es la función. Ah, miren, estos brillos de acá los saca esta luz de acá arriba. Prendo y se combinan estas dos luces y da entonces una volumetría súper bonita. En conclusión, dos luces, un par de destellos de luz al fondo, y ya tienes un set muy youtubero. Pues muy bien, así armé mi pequeño estudio y es lo que uso actualmente para mis videos. Te dejo todos los enlaces a todos los productos en la descripción. Gracias por ver este video y ya sabes, te veo en 5. ¡Gracias!